Ahora, sí, explícame, por favor. V es el valor de la persona. Entonces, ¿cómo le llamamos el valor de la persona? Tenemos dos cosas, la C y la H, que son los conocimientos y las habilidades, que eso suma. Cada persona que tenga conocimientos y habilidades, le suma. Y hay una cosa que multiplica, que es la A. La A es la actitud. Actitud. La actitud. Entonces, por mucho conocimiento que tengas, por muchas habilidades, como no tengas una buena actitud... No tienes actitud. Claro. Aquí hemos visto una cosa que a mí me ha sorprendido. Que tiene un cartel ahí que pone hablar entre vosotros. Sí, no hay wifi. Le he cambiado la foto. Mal negocio. No puedes tener un negocio de cara al público sin dar una sonrisa. Pero mira qué interesante, mira qué interesante. Entonces, el karma que tiene este sitio... Pero mira qué interesante. Tú lo viste de una manera y yo lo vi de otra. Porque tú viste, no tenemos wifi. Y yo dije, qué bueno que no tienen wifi para que la gente hable. Y tú dices, qué malo que no tienen wifi. No, no, wifi no, pero wifi, sino hablar entre vosotros para que no hables con ellos, con la cámara, que no los molestes. Ah, no me di cuenta de eso. Es ese sentido que tienes. Sin embargo, ya yo hablé con la señora y la hice sonreír. ¡Vamos a ver! ¡Ah, sí! Sí, sí. ¡Sí! Adiós.